Me escribió Ralf Hauser y me hizo, oye, que quisiera conocer, pero fui un día, o sea, ¿a qué horas? Me suena como del lado de Juan Gabriel ese señor, ¿no? Él está muy dolido, pero con Gerardo Fernández. Trae una situación muy fuerte ahí, porque en algún... El hermano del potrillo. Exactamente. Hace algún tiempo salió una noticia, de hecho la saqué yo en el canal de YouTube, cuando hubo una situación, exactamente, hubo un problema entre Juan Gabriel y Gerardo Fernández hace muchos años, por una fecha, en Tlaxcala, donde fue interceptado Juan Gabriel por Gerardo Fernández para exigirle lo de una situación de unas fechas. En ese tiempo a Juan Gabriel lo estaba representando Ralf Hauser, el papá de este joven, que falleció hace muchos años de un infarto, y pues él quedó muy dolido, porque supuestamente creo que Gerardo Fernández se había quedado con una parte de... tal vez de... no sé, del negocio que tenía con su padre, y él ha hablado con algunos medios de comunicación y quiere, como tal, pues expresar su sentir ante esta situación. Ha sido muy fuerte lo que dice este muchacho, ¿eh? Oye, y a ver, el problema... Aquí te tocó, digo, porque Carlos Alberto es amigo cercano de Juan Gabriel, ¿te tocó el problema con Gerardo Fernández y Juan Gabriel? Sí, yo estuve en ese día... ¿Le sacó la pistola? Mira, yo nunca vi una pistola, únicamente vi que lo metió a una camioneta, en ese momento íbamos Doña Isela Vega, que en paz descanse, otro amigo, Jorge Salinas, el chofer... ¿Jorge Salinas, no el actor? No, no, el compositor, amigo de Juan Gabriel, venía el chofer y yo. Y tú. Sí, en ese momento llegaron un grupo de personas armadas, y meten a Juan Gabriel, Gerardo Fernández lo mete, y empezaron a platicar un buen tiempo. Ya después de eso, llega Silvio Urquidi, junto con unas personas, creo que era el gobernador del estado de Tlaxcala, que lo citó porque no sabían qué es lo que estaba pasando, y llegó un comando como de 100 militares. Eso es lo que recuerdo. ¿Para defender a Juan Gabriel? Para defender a Juan Gabriel, y estuvieron custodiando todo el palenque lo estuvieron custodiando. La única testigo que queda ahora es Silvio Urquidi, precisamente, respecto a esta situación. ¡Guau! Pero, o sea, ¿Silvio Urquidi llevó al gobernador? Claro. A ver, háblame a Silvio Urquidi, y es que a ver, se obtuvo la llamada. Sí, sí, ella le tocó esa situación, recuerdo bastante bien. ¿Pero cuál fue la bronca con Gerardo Fernández? Creo que, la verdad, no lo desconozco, pero creo que era porque Juan Gabriel, creo que hizo esta fecha sin autorización de Ralph Hauser, porque esta fecha le correspondía a Ralph, porque Juan Gabriel estaba firmado por él. Pero, ¿en México o en Estados Unidos? En México y en Estados Unidos, pero Ralph Hauser tenía una sociedad con Gerardo Fernández, y entonces Juan Gabriel como que no acató como los, pues el contrato como tal, eso fue lo que pasó. Uf, a ver, déjame mandarle un mensaje a Ralph Hauser. Oye, Ralph, estoy al aire en este momento, y estábamos hablando, recordando al señor Juan Gabriel, en este instante. El señor Juan Gabriel, tu padre lo representaba en México y en Estados Unidos, ¿no? Sí, claramente sí. Ok. Por muchos años. Por muchos años. ¿Cuál fue el problema que tuvo con Gerardo Fernández, el señor Juan Gabriel, en el estado de Tlaxcala? ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo que pasó aquí, ahí en Tlaxcala, mire, mi papá estaba ahí en México, y Juan Gabriel ya fue a Tlaxcala, y ahí estaba mi abuelo, y luego mi papá, cuando fue al jet, al jet privado, con Juan Gabriel, dijo, ay, ya se fue a la escala. Ajá. Y mi papá, honestamente, llamó a Gerardo, y le dijo a Gerardo, mire, Juan Gabriel ya se fue a la escala, vete a recoger tu dinero, y asústalo, y dijo unas malas palabras, asústalo, porque no va a regresar a hacer los otros shows, y va a desaparecer otra vez. Ok. Y luego ahí va, ahí va Gerardo, con unos, con pistola, y con otros, y fue un como secuestro, cuando los llevaron en el camioneta, y los pegó, y luego estaba en tres filas, en el white suburban, un blanco, suburban, y luego los, ajá, los hombres fueron y agarraron a Juan Gabriel, lo tiraron en el, en el suburban, el blanco, y luego Gerardo estaba esperándolo ahí, en el segundo fila, y luego Juan Gabriel lo tiraron en el, en el fila atrás. Ajá, en la fila de atrás. Sí, en el fila de Gerardo. Ajá. Ajá, y luego hay otro, otro cuate que se estaba atrás, pero no quiero decir el nombre, pero Gerardo le dio un cachazo, y le dijo unas malas palabras, y otras cosas, y, y, no vas a hacer eso a mi papá, y lo golpeó. Y Juan Gabriel estaba diciendo, no me mates, Gerardo, no me mates, no me mates, no, no, no. Y luego, ah, Gerardo lo dejó, y estaba, como, estaba asustadísimo, crees. Wow. Te puedes imaginar. Ahí está la historia. Hijo, o, o, oye, y, y con, y con, y esto dañó la relación de Juan Gabriel con los Fernández, en general? Pues, ¿cómo, cómo, dime? O, o sea, o Juan, Juan Gabriel no se llevaba de por sí con Vicente, ¿no? O, 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 con Vicente no, porque le llamó, supuestamente le llamó, cuando llegó Gerardo a Guadalajara, le dijo a su papá, hola, mi papá, hola, papá, mire, Juan Gabriel me dijo esto, y, y el otro, y, y yo estaba esperando cuatro horas, tenía que ir a la escala para recoger mi dinero, y, y se enojó Vicente, y le llamó directamente a Juan Gabriel, ¿cómo puedes hacer eso a mi hijo? Y creo otro y otro, y Juan Gabriel le dijo, mire, y le dijo Juan Gabriel, ¿por qué tú no me hablaste tú directamente, Vicente? No tú, hijo estúpido, y le coló el teléfono. Y, y la otra cosa, con Juan Gabriel es, porque Juan Gabriel le dijo a, a, a un reportero que, ay, que, que Vicente, oh, ese chico Fernández, y se explotó, Vicente, no le llamas a un señorón, un chico, ¿no? Claro. Entonces, ahí está. Guau. O, o, oye, Ralph, y este, y tú a qué te dedicas en este dos mil veinticuatro, ¿qué haces tú? Un libro que los Fernández me quieren bloquear, constantemente. ¿Cómo se llama tu libro? Sí, estoy haciendo el libro, las fechas, todas esas cosas, y, 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 pues, quiero poner todo, pues, bien hecho, ¿no? Porque es, ah, cosas muy delicadas, y, pues, y, pero es la verdad, pues, son los verdades, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso. Hay cosas muy delicadas, ¿por qué los Fernández quieren bloquear tu libro, Ralph Houser? Porque yo sé los secretos, no los secretos de ese último rey, yo sé los secretos graves, feos, horribles, y cuando vi, cuando leí, vi al último rey, dije, esto no es nada que es lo que hacen esas, esa gente. Yo lo llamo, ese rancho, el rancho de Satanás. ¿Los tres potrillos? Claro. Guau, y, y, y nos, ¿nos puedes decir una de las cosas, Ralph Houser, que hayas visto tú ahí? Ah, pues, ahí, Las Vegas, ah, muchas partes ahí en, en el rancho, ah, no, yo no había visto algo en el rancho, pero yo sé lo que, las cosas que pasan ahí, puros gritos, puros peleando, ah, y se hacen como una familia unida, pero no son una familia unida, puros pleitos allá, y a mi papá tenía que ir, ah, una de esas, ir al rancho, porque puros gritos, oye en el teléfono, y dice, ay, ¿quién está gritando? Ay, los Fernandos tengo que ir, las Fernandas tengo que ir a hablar con ellos, y dice, tú ya tienes tu propia familia, no, pero tenía que ir a, a, a calmarlos, porque Gerardo, mire, una cosa, te digo, Gerardo no es un hombre de negocio, ¿ok? Es un hombre de robo, hay una diferencia, que él simplemente fue a los, a, a unos, ah, como digo, palenques, nomás para, ah, ahí, y fue al, ah, con todo este hasta el dinero, el, ah, como digo, ¿dónde entran? A la caja. Ah, nomás, pues, a la, a las palenques. Ajá. Como digo, y nomás llevaba el dinero y se fue a su casa, y simplemente eso, yo no sé por qué, ah, piensan que es un hombre de redes de negocios, vivo bien con dinero, no, es nomás droga, simplemente no es un hombre de redes de negocio. Guau, oye, Ralph, yo creo que habrá mucho que platicar de cara a, a que saques este libro, ¿no? Sí, sí, yo voy a decir todas las verdades, todas, eh, no lo voy a proteger a nadie en este libro, porque tiene que hacer un libro crudo, y, y otra cosa que no me gusta es que le llaman el último rey, nomás hay un rey, y es, es Dios, no, no, nadie más, nomás tenemos un rey, y es Dios, Jesucristo. Perfecto. Ralph Hauser, nos ha, me has dejado con la boca abierta, este, ojalá, este, cuando vengas a México, cuando yo esté por Los Ángeles, tenga el gusto de conocerte en persona. No, claro, pero es, el FBI me dijeron que no puedo ir a México, entonces, ah, mucho gusto que, 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 si me dijeron no, por, por Gerardo, por Gerardo, entonces. A ver, a ver, Ralph, el FBI te dijo que no puedes venir a México por Gerardo Fernández? Sí, eso me dijeron. O sea, que te, que tu vida corría peligro, ¿o qué? Sí, que estoy en mucho peligro, y me dijeron, eh, bien fuerte, no te vayas a México, ¿entiendes? No te vayas a México. Y yo dije, ok, ok, no voy a ser como Jenny Rivera, donde le dice que no vaya a México, y luego ahí está, en el avión, pues. No voy a ser, no. Dios. Ralph, muchas gracias, este, super fuerte, este, esos testimonios, además, cosas que te constan a ti, según entiendo. No, ahí está, mucho gusto. Gracias, Ralph, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Silvia Urquí, te mando un abrazo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, ¿y tú? Muy bien, con el gusto de saludarte, Silvia. Gracias, dime. Oye, fíjate que ahorita, con Carlos Alberto, comunicador que es colaborador nuestro, estábamos hablando de, de lo que sucedió alguna vez en Tlaxcala, entonces él mencionó a Ralph Hauser, y dije, oye, hay un señor Ralph Hauser, que me habla, a mí, cuando voy a Los Ángeles, me manda mensaje, y me dice, que quiere hablar conmigo, pero no lo conozco, entonces le marqué, y resulta que es el hijo de Ralph Hauser, el que fue representante de Juan Gabriel. Así es, así es, así es, así es. Oye, no me mates, no me mates, y después, Carlos Alberto comentó que tú llegaste, no sé si con el gobernador, y con militares, a salvar a Juan Gabriel, ¿es correcto esta información? Federales, porque acuérdate que las ferias son, está controlado por los federales. Ok. No, el ejército. Ok. Y a mí me llama, ahí estaba Carlos. Ok. Por eso, pues, él te está, él te está diciendo, yo recibo una llamada, primero, este, de Alberto, pero no me dijo nada, y luego me habló, en paz descanse, Jorge Salinas, el amigo de Carlos. Ajá. Que era el que estaba en ese momento, cuando había corrido al, este, Juan Gabriel a Ralph Hauser, es cuando yo entro a apoyarlo en unos palenques, yo nunca fui representante de Alberto. Ok. Me llaman asustados de lo que estaba sucediendo, entonces lo que hago yo, pues en esa época tenía contactos, este, fuertes, y los utilicé, ¿me explicó? Ajá. Y, este, pedí el apoyo, pero en lo que yo llegué de México, allá, pues ya estaban actuando, y ya llegué y me enfrenté, ya habían liberado a Alberto, este, en ese momento. Y después, Alberto me pide, ya me cuenta todo lo que... Alberto es Juan Gabriel. Sí, el perdón es que yo hablo más de Alberto que de Juan Gabriel. Sí, yo sé, yo sé. Entonces, ahí en ese momento, ya me explica todo Alberto directamente de lo que había sucedido, y me pide que si yo podría hablar con Gerardo Fernández. En ese momento yo me entero algo que yo no sabía, la relación y la sociedad que había entre Ralf Houser, papá, que antes descanse, Vicente y Gerardo, que eran compadres. Ok. Que eran compadres. Ajá. Entonces, yo hablé con... así lo hice, como él me lo pedía, Alberto, Gerardo, el que estaba en ese momento a cargo del palenque, donde a lo que iba Gerardo era a tratar de llevarse la taquilla. Ok. Porque según esto, ellos eran quienes estaban al frente. Algo que Alberto ignoraba, y yo también, de esta sociedad secreta que había, me explicó, entre... este... que siempre existió, entre ellos, entre Gerardo y Ralf Houser, porque eran compadres de Vicente, Ralf Houser, papá. Ok. Y yo, a mí me tocó dialogar, estando Alberto, el del palenque, y ahí Alberto lo que quería era que el palenquero dijera a quién le daba la taquilla, si a Gerardo o a él, porque Alberto ya se había dirigido directamente a él. En ese momento, el palenquero, el señor Barragán, el cual, este... le dio la preferencia a Juan Gabriel. Ahora sí, hablando en términos, cómo se dice, de lo que era la feria, ¿no? Claro. Y ahí Gerardo, yo lo comento, Gerardo conmigo fue muy atento, jamás, o sea, al contrario, Carlos sabe que ahí estaba una señora que se dedicaba a los palenques, que era Guillermino Juárez, pero a la cual Alberto no le permitió que estuviera negociando, y ahí Gerardo se fue sobre esa señora, no sobre mí, que ahí yo me entero donde él le dice a la señora Juárez que ella abaría los impuestos, que no pagaba los IVAs, igual que Hauser no pagó nunca los IVAs mientras lo estaban viendo de Juan Gabriel, por eso los problemas fiscales y el embargo que se vino de las propiedades. ¡Guau! Entonces, yo te lo digo ahí a grande rasgo, eso yo nunca lo dije, siempre el que lo sacó fue Carlos, fue Carlos, ¿no? Hace poco, hace como un año, y fue cuando yo ya te digo lo que yo te estoy diciendo, yo lo viví, yo lo viví. Entonces, este, yo sabía de elevación que había, que Alberto, Juan Gabriel, aparte de pagar el 8% en esa época que les daba a sus managers, resulta que no pagaban, no nomás el IVA, se quedaban también con el IVA, también con el IVA, ¿eh? Entonces, ese fue los problemas más fuertes que Alberto tuvo y por lo que se vio el embargo de las propiedades. Claro. Me demandó Ralf Hauser a mí, fue un caso muy sonado, mi primer demanda que yo tuve, que fue muy público, a Gustavo Sol, bueno, no sé si tú estuviste ahí enterado, gracias a Dios, le gané al señor Hauser, este, el juicio. Ok. Ok. Que, que, que bueno, menos mal. Silvio Orquidi, gracias, oye, yo creo que habrá mucho que platicar porque, eh, sabes muchas cosas, te mando un beso, Silvia. Gracias. Cuídate mucho, hasta siempre, Silvia. La señora Silvia.